Bueno, me gustaría invitar a muchas personas a este hospital porque realmente veo que los doctores, las enfermeras, son muy comprensibles, muy amigables y sobre todo muy pacientes. El trato médico-paciente es muy bueno, muy aparte de que el lugar, el mismo ambiente, como ustedes pueden ver, el paisaje, es muy hermoso, hace dar una sensación de relajación, de descanso para los pacientes. Estoy viendo que los tratamientos son muy buenos, la medicina es un poco amarga, pero es muy buena. Bueno, vengan e intenten hacer este tratamiento, es bueno para que ustedes puedan estar bien, para que puedan recuperarse. Hola, buenos días, aquí en Beijing, con fecha 12 de noviembre del 2017. Mi nombre es Roberto Castillo, soy del país de Perú, Sudamérica. Bueno, básicamente estoy aquí en la ciudad de Beijing, justamente en el hospital de nefrología aquí en China para tratar un tema de nefropatía membranosa, la cual me detectaron en Perú y tuve que recurrir acá a la medicina china por los años, por la medicina milenaria. Entonces, yo vine acá con la esperanza de mejorar mi salud y la cual sí le estoy logrando, porque el tratamiento de los doctores, enfermeros y todo el personal de aquí del hospital es muy bueno. La capacidad que ellos tienen en estar resolviendo mi problema en tan poco tiempo es acertada. Y aquí con los doctores se ha creado una amistad, los enfermeros te preguntan básicamente cómo ha sido tu vida, qué síntomas tienes y en base a eso ellos van creando la solución día a día, minuciosamente. Entonces, desde que yo estoy aquí en la ciudad de Beijing, he mejorado bastante mi salud, mi estado de ánimo, inclusive me han dado datos, tips para lo que es la alimentación, ¿no? De comer sano, bueno, estar feliz, porque mi enfermedad que yo tengo es en base a la inmunología. Entonces, cualquier cosa que yo pueda tener, como bajarme la autoestima, no sé, algún tema por ahí, automáticamente mi estado de salud empeora. Entonces, el tema es estar feliz aquí en el hospital y los doctores y enfermeros contribuyen a eso. La atención es muy buena y en lo que respecta al conocimiento de la medicina china y en completo, en conjunto, lo que es la medicina nefrología, que son especialistas a ellos, es muy, muy, pero muy buena acá. Buenos días, mi nombre es Oscar Leiva, provengo de Guatemala, en Centroamérica. Vine al hospital por un tratamiento renal el 27 de octubre. De esa fecha a esta fecha, he recibido un buen tratamiento. El hospital me ha tratado muy bien y creo que he obtenido los resultados que estaba esperando. Espero volver algún día, no en calidad de paciente, sino a conocer toda parte del país.